Hola monstruos de fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy chicos seguimos con el contenido aleatorio como he dicho en el vídeo anterior, un contenido muy muy random y en el día de hoy tenemos jugador, este Mooling de la quinta división inglesa, por la cara, un tot, pero vais a alucinar con la estadística que tiene que para plantillas que acabáis de empezar que lleváis poquito tiempo, puede que sea una carta muy tocha que probar, así que chicos si quieres verlo, sube, que te llevo. Amigos, cansados de no tener tiempo para cocinar, pues Witaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar, tan solo calentar y listo. Con Witaka comerás platos caseros buenísimos, más ricos que los que hace tu abuela, que estás trabajando y no tienes tiempo para cocinar, Witaka, que estás estudiando y vas corriendo a todos lados, Witaka, introduce el código Barbarroja y ahorrate 20 euros en tu primer pedido. Con Witaka comerás rico, bueno y con rollazo. Buenísimo, está buenísimo, buenísimo. Amigos, cansados de no tener tiempo para cocinar, bueno chicos en el día de hoy tenemos este Mooling, que fijaos en la estadística, jugador chiquito, bueno chiquito, no demasiado chiquito, tampoco demasiado, demasiado grande, 1.78 con rendimiento alto normal, 4 de filigrana, 4 de pierna mala. Jugador inglés, lo cual te hace link con Harry Kane, te hace link con Mavi, Diddy que salió y te hace link con muchos, muchos jugadores. No tiene posición alternativa, solo segundo delantero. Y luego fijaos, buena aceleración, mejor velocidad, 98 de velocidad. Posicionamiento de ataque, 92, finalización, 93, potencia de tiro, 95. Para pases no sirve, ya pasa mañana, pero fijaos, 99 de equilibrio, con postura 94, agilidad 95, cabezazo 99 el máximo, salto 99 el máximo, fuerza 95. Que no tiene rasgos. A ver, no es una carta demasiado, demasiado destacada, porque os lo digo, porque vamos a ver aquí rápidamente en Foodbeam. Bueno, pensaba que tenía otro body type bastante, bastante nefasto, tiene average, no es el mejor body type, tampoco para un delantero, pero no es mal body type, ¿eh? Body type de average no está mal. La cosa, chicos, que las estadísticas no lo son todos, ya lo sabéis, comparamos con muchas estadísticas y muchos jugadores, habría que probar in-game, pero tener un jugador de esta liga, pues un poco raro. Ahora, puede que nos sorprenda, puede ser un jugador muy utilizable, muy meta, y la verdad que bastante aleatorio, como digo. En fin, chicos, ¿qué nos piden para completar este jugador? Ya lo digo, yo seguramente me lo haga, porque me estoy haciendo todos estos objetivos, de hecho, Milner me falta poco. Lo probaré, y os diré, tenéis cinco días para hacerlo. No entiendo nada, la verdad. No entiendo electrónicar, pero bueno, tenemos aquí un jugador que para conseguirlo, chicos, para aquellas plantillas que queráis probarlo, sois plantillas iniciales, no tenéis demasiados recursos, no llegáis a Harry Kane, lógicamente Harry Kane es mejor carta que esta, por muchísimas, muchísimas cosas, pero puede ser un Harry Kane hacendado, bajito, no sería la mejor comparación Harry Kane, lo digo porque es inglés y es delantero, pero no se podría comparar. Pero bueno, chicos, ¿qué queréis haceros? Tenéis que completar estos cuatro objetivos de aquí. Se haría en Division Rival, FUT Champions o Squall Battle, lo cual, a ser inglés, igual que Milner, tal vez podráis, tal vez no, seguramente podéis hacerlo conjunto. Si todavía no habéis completado a Milner, lo hacéis en Squall Battle y os podéis sacar los dos a la vez. ¿Por qué? Porque nos piden, en el primer, eficiencia inglesa, marca y asiste con jugadores ingleses en tres partidos distintos. En Milner nos pedían tres partidos también de Squall Battle, yo normalmente esta cosa la hago en Rival porque me da igual meter tres ingleses y hacerme los partidillos de recompensa y sacármelo. Pero bueno, si no, ponéis vuestro mando funcional, lo dejáis suelto Squall Battle y llegáis a este objetivo y lo sacáis en una hora o sacáis a este jugador fácil, ¿no? Pero marcar y asistir tiene que ser normalmente con el mismo jugador. Hay veces que no, que te cuentan y asistes con un inglés y marcas con otro y te cuentan. Pero si, por ejemplo, yo qué sé, por poner el mismo ejemplo, tenéis a Milner, si marcáis con Milner y centráis con Milner, es a lo que yo me refiero, tiene que ser con ese mismo jugador. No es el caso por la explicación, pero a veces si no os da el objetivo, ya sabéis que es preferible que lo hagáis con ese mismo jugador, hacerlo todo con Milner en el mismo partido y ahorráis. Luego tenéis que repetir objetivo. Tiro a puerta, marcar 10 goles con jugadores ingleses. Fácil. Si lo hacéis en Squall Battle, tiene que ser en dificultad mínima aficionado o semi-pro en LATAM. Entregas a tiempo, asistir en 8 goles de Squall Battle en dificultad mínima aficionado, o al menos 3 jugadores ingleses en tu 11 inicial. De igual forma que aquí tenéis que tener, bueno no, 11 inicial no me piden a Vazca aquí, y al final. Pues ya está chicos, entrega a tiempo, tienes que tener 3 jugadores en el 11 titular y directamente asistir en 8 goles. Muy fácil, esto lo hacéis también en un solo partido. Y victorias en Werksham, tenéis que ganar 6 partidos de Squall Battle, Rival of the Champions, con al menos 3 jugadores ingleses. Esto es el coñazo porque tenéis que tener, si jugáis en Squall Battle, tenéis que ganar 6 partidos. Yo os recomiendo, cogéis, empecéis un partido de Squall Battle, metéis 3, 4, 5 goles, ya con eso no los van a remontar, y directamente sortamos el mando y lo dejamos funcionar y nos lavamos las manos. Como tips adicional chicos, que seguramente diréis, es que la máquina a mí me mete 8 goles, yo no puedo sortar el mando, ¿cómo lo hago? Fijaos, cuando tú estás jugando aquí, lo suyo es que seleccionéis rivales que tengan poca química. Como por ejemplo, el equipo de la semana normalmente, fijaos, tiene 10 de química. Entonces, aunque tengan jugadores muy tochos, normalmente ese equipo, la máquina, es muy difícil que te meta gol. Entonces, por ejemplo, aquí, si tiene valoración 66, el Catania este, y 12 de química, pues te van a meter un gol en todo el partido, máximo 2. Si vosotros metéis 3 y soltáis el mando, ya lo habéis hecho. Luego, aquí igual, una valoración de 83, pero tiene química 0. El problema está cuando tiene una valoración alta y una química ya aceptable de 33. 91-33 o 28-92. Esto de aquí, es posible que en Square Butter, soltando el mando en aficionados, te metan hasta 5 goles. Por tanto, yo que haría, lo juego estos dos, y luego si a ti los partidos de Square Butter te dan igual, lo cojo, le doy al cuadrado y selecciono nuevos rivales. Me salta nuevos rivales que puedo seleccionar dos facilitos, aunque pierda los otros. ¿Me explico? Porque tenéis en total 40 partidos semanales de Square Butter. Yo creo que se entiende, ¿no chicos? No les quiero dar al cuadrado para no perder esto. Pero, mira, lo voy a hacer, chicos. Si le dais aquí, es que tengo que jugar un partido para poder dar al cuadrado. Para poder pasar de equipo, tengo que perder, mínimo jugar un partido. Entonces no lo puedo mostrar, ¿vale? Y nada más, chicos, lo dejamos en el vídeo de hoy con este Mooling. No es una carta que me apasione, no es una carta que me motive, no es una carta que tenga cosas, solo las estadísticas. Pero ya sabéis que las estadísticas es todo un conjunto, ¿no? Estadísticas, body type, buena liga, estadísticas ocultas, el feeling, que hacen que un jugador sea destacado. Lógicamente este Mooling es para plantilla inicial o directamente para entregarlo en SBC. Pero bueno, un SBC, una media 91, que para el icono viene muy bien. Y nada más, chicos, nos vemos a continuación. Vamos a ver ese icono o qué más cositas tenemos en el día de hoy. Gracias por estar ahí, chicos. Recordad que tenéis en la descripción el Discord de la comunidad más grande de FIFA, que te puede ayudar a completar todos estos objetivos. Nos vemos, chicos. Gracias por estar ahí. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.